¿No se le ha afectado, señor Deyano? No, no me ha afectado, estoy muy bien. No, profesor, déme chance para estar. Nunca me ha repetido de nada, al contrario, soy muy orgullosa de mi nombre, mi trayectoria, mi carrera. Sí tuve un romance yo con Sasha, me enamoré, o sea, lo admito. En el pasado mes de marzo, Sasha Sokol, después de 30 años de silencio, difundió un comunicado, asegurando que ahora sí ya no guardaría silencio. Y es que Sasha dio a conocer que efectivamente Luis Deyano sí se aprovechó de ella, ya que tuvo una relación sentimental cuando Sasha aún era menor de edad. Ahora, después de tantos meses de silencio, Luis Deyano habló públicamente por primera vez acerca de este tema. Muchas gracias, estoy muy bien, trabajando mucho, sin parar, ya muy pronto espero poder. Aunque ya había difundido un comunicado, asegurando que él no había cometido ninguna falta, el tema se elevó cuando la cantante de Serás el Aire reveló a través de medios de comunicación que ella ya había procedido legalmente en contra de Luis Deyano, quien supuestamente ya había incluso recibido una notificación del proceso en su contra. No, no voy a hablar de eso, fíjate. Buena onda yo estaba que siempre hablo con ustedes, les platico todo, pero... Ahora, el creador de telenovelas y grupos como Timbiriche, Cabá y Garibaldi, fue interrogado por medios de comunicación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y aseguró sentirse extremadamente bien. Se habla y se seguirá hablando, pero yo estoy muy bien, muchas gracias, les agradezco su atención. Ante la pregunta de si él ha podido platicar con Sasha, el hermano de Juli Zadellano dio a conocer lo siguiente. Yo estoy aquí, feliz con la vida, con ustedes, compartiendo, pero no, no hablo de eso. Sasha Sokol hace algunas semanas, en un encuentro con medios de comunicación, había comentado que el productor ya había recibido notificación de esa querella legal y en pocas palabras resumió su asunto diciendo que ella y Luis se verían en los tribunales. Y que nada debe, nada debe. Señor, pero usted no, delitos jamás ha cometido. No, ¿cómo crees? 50 y tantos años. En este encuentro con medios de comunicación, Luis de Llano también agregó, yo no creo que nada llegue a los tribunales. Sí me han notificado, pero estoy esperando nada más el tiempo, que en un momento dado que no sea el silencio provocado ni nada. Simplemente no quiero hablar de eso, prefiero hablar con ustedes, saludarlos, darles las gracias como siempre. Y la verdad estoy muy orgulloso de mi pasado. Luis, se dice muchas cosas, que te separaste también. De igual manera, el tío de Benny Ibarra negó que se haya separado de su esposa Fabiola Lozano, como aseguró una revista, diciendo lo siguiente. Obviamente eso no es cierto, las revistas dicen muchas cosas, pero yo la verdad cuando tenga el momento haré conferencias, haré pláticas, conferencias de prensa, estoy trabajando mucho y voy a trabajar todavía más. Para terminar, Luis de Llano también descartó que vaya a interponer una querella legal en contra de Sasha, por todo lo que se generó. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.